Hola, para quien no me conozca, soy Manuel Fleitas, el actual copiloto de Víctor Delgado, y estoy encantado de estar en este espacio del copiloto. Bueno, yo empecé en el mundo del copilotaje, pues aproximadamente en el año 95, haciendo algunos rallies con Moisés, luego más tarde, ya de lleno, empecé a ser dentro del desafío peyote, con Juan Antonio Casanova, y bueno, hice la temporada 97-98, el mejor resultado que conseguíamos, pues era el tercer puesto dentro de la copa. Y luego en la temporada pasada y la actual, pues estoy con Víctor Delgado, y el año pasado también conseguíamos un triunfo importante, el ser campeones del grupo N de Tenerife. Bueno, realmente mis inicios dentro del mundo de los rallies, pues fue en el año 88, pues en el cual participé como piloto, se vio realizado uno de mis grandes sueños, en la cual lo hacía con un Opel Corsa TR dentro del apartado de promoción, en el cual llevaba a mi hermano José de copiloto, y bueno, me acuerdo que en el rally Ciudad de la Laguna, que fue la única edición que se celebró, pues ya quedábamos segundo.